¿Qué es el partido de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es el partido de la ciudad de Buenos Aires? En el segundo tiempo, ya con el correr de los minutos, a medida que se agotaba el tiempo, nosotros estábamos arriba y la ciudad tenía que venir a buscar resultados. Y por ahí se vio menos hockey colectivo, pero sí un ida y vuelta divertido para la gente. Pero bueno, es lo que nosotros teníamos que tratar de mantener el resultado, de no entrar en un nerviosismo que no nos permitiera llevarnos los tres puntos a casa. Y por eso nosotros lo logramos. ¿Qué fue lo que, si hay algo para poder destacar como positivo del partido? Sí. Teniendo en cuenta estos dos partidos que se dieron, desde mi visión, en un mismo encuentro. ¿Qué podés decir? Yo creo que Buenos Aires, de un tiempo a esta parte, viene creciendo como nivel de hockey, como ritmo. Hay muchos jugadores que están volviendo, que están afuera, que vienen con rodaje europeo. Incluso algunos técnicos que también son del mismo estilo. Bueno, son jugadores jóvenes que vienen con otro tipo de rodaje, con otra experiencia, con muchas cosas. Y bueno, eso hace que sea más entretenido y que por ahí los partidos puedan mudar. Yo creo que eso le hace bien al hockey que los equipos de todo el país vayan creciendo y vayan mejorando. Para poder brindarle a la gente a un lindo espectáculo. Y que empiecen a apasionarse con un hockey que, a nuestro modo de entender, es un deporte bellísimo. Muchas gracias. Vamos a vos. Santiago González es el arquero de Ciudad de Buenos Aires que hoy fue derrotado por SEC de San Juan. No me gustó definitivamente el partido. En realidad, recién hablado con uno de los arqueros de SEC y me parece que hubieron dos partidos. El primer tiempo, muy bueno. Y el segundo tiempo que no me gustó. ¿Cómo lo viste vos adentro? ¿Qué sensaciones? ¿Qué comentarios? Fue un partido, bueno, todo partido de la Liga. Son todos complicados. Donde no podés bajar nunca, no podés traer ningún momento porque ellos te terminan haciendo el gol o le das una chance a ellos que después ganan un tanto arriba. El primer tiempo fue bastante parejo y el segundo, nosotros tuvimos muchas situaciones para hacer gol. por virtud de arquero de ellos o agarrar nuestro, nos pudimos definir y hacer los goles. Y bueno, los goles que no tenemos razón nosotros, terminan haciendo ellos. Pensaba que por ahí el día de competencia al haber jugado ayer, en algún punto podría haber influido, digamos, en cierto cansancio físico. Y sí, pudimos jugar ayer contra Valenciano, que Valenciano era un equipo más veloz, más rápido. O sea, jugaban más rápido y el cuarto partido de día seguido, nosotros sentimos. Hacemos dos líneas del partido de ayer con el centro de Valenciano. Fue muy parejo, fue unida y vuelta, todo el tiempo. Que fue una suerte, me convertí en faltando poco y tirando unos arriba, pero estaba para cualquier al lado del partido de ayer. ¿Qué hablaron ahora, al terminar el partido? Que se pueda saber. Nada, que lo tuvimos, el partido no lo tuvimos para ganar, nos tocó perder, porque ellos supieron aprovechar nuestros errores. Pero el partido lo tuvimos ganando tranquilamente nosotros, tuvimos varias situaciones, pasé para empatar el partido y ponerlo arriba, pero bueno, no supimos aprovechar esas situaciones que tuvimos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias.